Llegará en centro, para impactar, está Nieto, por el segundo palo, parece Rodrigo Díaz, claro que está Volati, ahí está en centro, Filippeto, gol, Domínguez, gol, 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 de Huracán llegó Filippeto, para empujarla el capitán Eduardo, para empujarla el capitán Domínguez, está ganando, el equipo local está ganando Huracán, 1 a 0, pocos minutos, 5, 5 en la primera parte.